Tres derrotas en los últimos cuatro partidos han obligado a concienciarse a la plantilla del CAI Zaragoza que el objetivo de estar en los play-offs todavía no está atado. Aunque lo cierto es que el conjunto aragonés tiene un claro motivo para sonreír de cara a este fin de semana. Salvo sorpresa de última hora, Joseph Jones formará parte del roster que se medirá el domingo a Guipuzcoa en una cancha de ingratos recuerdos para los aragoneses. Muy bien, está muy bien y ha seguido la trayectoria desde que empezó, desde que volvió con el equipo, ha mejorado muchísimo y ha entrenado normal, lleva ya dos semanas prácticamente entrenando normal y no ha tenido ningún problema en la rodilla. El técnico José Luis Abos se ha preocupado en los últimos días de mentalizar a los suyos de la necesidad de un cambio inmediato y está satisfecho del trabajo de su plantilla. Y hay un momento que tienes que volver a resetear y volver a decir, oye, tenemos que jugar muy duro, tenemos que bajar el culo en los entrenamientos, en los partidos y que hasta el final esto no se va a acabar. Y bueno, he visto una reacción muy positiva del equipo y espero que esto se pueda plasmar en el partido, que es lo más importante. La vuelta de Jones supondrá en los próximos días la salida de Ben McCauley, jugador que ha demostrado esta semana su profesionalidad. Quien está de nuevo junto a sus compañeros es Las Lodobos, que ha terminado su cesión.